Para continuar con ello, tengo el gusto de saludar a la jefa de laboratorio de genética molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, a Laurie Ann Jiménez Faibi. ¿Cómo está, doctora? Gusto saludarla. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El gusto es mío. Buenas tardes. Estamos frente a ya la tercera ola de COVID-19 y esto implicaría nuevamente restricciones, cierres y vaya lo que conlleva, doctora. Pues parece que estamos empezando a ver los primeros indicios de este tercer repunte. Sí, al día de ayer, 10 estados de la República, incluyendo Baja California Sur, Chihuahua, la Ciudad de México, Colima, Durango, el Estado de México, Morelos, Nayarit, Quintana Roo y Tlaxcala, están mostrando aumentos ya en el número de casos. Ahora, esto, pues, se ha dado, desde luego esto ha coincidido con la Semana Santa, pero esto se ha dado gracias a que por estrategia y por decisión propia de las autoridades de nuestro país, se ha decidido no tomar ninguna medida para detener la dispersión de los contagios en la comunidad. Se viene hablando de la posibilidad de que exista este tercer repunte que puede ser, si alguien se asoma a lo que está ocurriendo en el mundo, particularmente en India y en Sudamérica, incluyendo países como Colombia, Argentina, Brasil, Perú, Uruguay, Paraguay, etcétera, la situación es realmente lamentable, es decir, este repunte que se está dando en general está mediado por las variantes del virus que están predominando en las comunidades, que son variantes más contagiosas, en algunos casos tal vez más virulentas y más difíciles de detener. Claro. Doctora, déjeme preguntarle, frente a los números que tenemos de vacunación, se habla de que estamos alcanzando los 14 millones de personas vacunadas, algunas muy pocas con sus dos dosis. Frente a este escenario del posible tercera ola de contagios, la pregunta es si estos números de vacunación, digamos, estamos preparados, ¿va a servir la vacunación que llevamos en cuanto a los contagios, frente a los contagios? No, en absoluto, no va a servir en absoluto para nada. México tiene ahorita, va a servir para que esas personas que están vacunadas, o sea, México, hay que hablar claramente, hay 3.9 millones de mexicanos que tienen el esquema de vacunación completo, o sea, un poquito menos de 4 millones. Esto representa dentro del grueso de nuestra población el 3% de nuestra población. Entonces, hay países como, por ejemplo, Chile, con el 28.5% de su población completamente vacunada, que no pueden detener el repunte que está ocurriendo. Nosotros con el 3%, mucho menos. Hay países que sí, por ejemplo, Israel. Israel ha podido acabar por completo. Israel ahorita está en un estado, no de cero contagio, pero sí de cero muertes. Nos está muriendo ya gente de COVID-19 en Israel, gracias a la vacunación. Pero ellos tienen el 60% de su población vacunada. Entonces, para detener esta escalada que se viene de contagios, la proporción de la población mexicana que se encuentra vacunada no es suficiente para influir sobre el desarrollo de lo que viene. Lo que se necesita es tomar medidas, como se ha dicho durante tantos meses, lo que el gobierno se ha negado a hacer, que es detener la propagación del virus. Es decir, la vacunación nos va a ayudar como una herramienta a mediano y a largo plazo a blindarnos de nuevos repuntes como este que viene. Pero hoy, hoy, en el estado en el que estamos, no es suficiente para detenerlo, no. Claro. De los 10 estados que dio a conocer las autoridades federales, doctora, ¿qué estado le preocupa más? Teniendo en cuenta que ya llevamos, pues ya más del año, 13 meses, más de los 13 meses, hemos visto cómo cada estado, digamos, se ha desenvuelto la población, los gobiernos locales, ni se diga el gobierno federal. ¿Algún estado en específico, no sé, por la cantidad de personas, la Ciudad de México, el Estado de México, ¿algún estado en específico le preocupa, doctora? Sí, claro que sí. Bueno, la Ciudad de México y el Estado de México preocupan en particular por la densidad de población y el tamaño de la población que se tiene, ¿no? Chihuahua es muy preocupante también. Es decir, todos los estados, en todas partes de la República, preocupa. La situación es que lo que se está viendo ahorita en algunas zonas, esto es como una cascada, es como un dominó, ¿no? Empieza a caer una ficha y empiezan a caer todas las demás. Aquí, mientras que se tendrían que estar tomando medidas preventivas muy enérgicas para detener esto que viene, es que si ven lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, lo que está azotando en Sudamérica, en India, en algunas partes de Europa, es realmente un evento de proporciones catastróficas. Es decir, nada de lo que hemos visto hasta ahora. Hoy en el mundo se reportan más casos diarios de lo que se han reportado a lo largo de toda la pandemia, desde el inicio, que fue en diciembre del 2019, 2019. Entonces, ahorita, por ejemplo, India está declarando un estado de emergencia humanitaria como no se había visto jamás. Lo mismo ocurrió en Brasil, sigue ocurriendo en Brasil. Brasil está todavía reportando más, entre 2.000 y 3.000 muertes por día. Llegó a reportar arriba de 4.000. Ahorita, India es el epicentro de la pandemia, junto con Sudamérica, y eso es lo que viene para acá. Entonces, si eso es lo que va a ocurrir acá, y parece ser que es así, esto sería peor que lo que ocurrió a finales de año. En este momento, más allá de estar hablando de felices regresos a clase, deberíamos estar hablando de cómo detenemos el tsunami, la ola del tsunami que nos está a punto de azotar. De eso es de lo que deberíamos estar hablando. Exacto, justamente lo que le iba a preguntar, doctora. ¿Cómo en esta ecuación se suma, pues, este anuncio que hasta suena, pues, hasta positivo, triunfalista, el hecho de ver ya los alumnos en Campeche que están yendo a clases, sí, muy contados, con protocolos muy rigurosos, cuatro alumnos en un aula, caretas, cubrebocas y demás. Además, pero vaya, si estamos todavía en este escenario que es desastroso, pues, las clases, vaya, digo, no coincide frente a este escenario regresar a clases, doctora. No, claro que no coincide. Y lo que es muy desastroso es que se hace esto que usted acaba de describir, y sí, se describe como, mire, nada más, la ilusión de que podemos tener un regreso a una suerte de normalidad, sí, pero esto va a ser a costa de muchas vidas, porque eso que parece medidas muy estrictas cuando dicen, en una escuela vamos a tener medidas estrictas de distanciamiento social, de uso de cubrebocas, de gel antibacterial para las manos, sabemos que estas no son necesariamente las medidas que las escuelas deberían de estar tomando. El gobierno no está hablando nada de las medidas fundamentales para proteger a los niños dentro de la escuela, y eso significa vigilar la calidad del aire dentro de las aulas, ventilar los espacios en las aulas, y saber cómo es la calidad del aire para saber cuál es el riesgo de contagio, tanto de niños como de maestros dentro de las aulas. De esto el gobierno no está hablando nada. Lo que está ocurriendo desastrosamente en nuestro país es que gracias a que vienen elecciones, el gobierno está actuando para conseguir más votos, pero no para salvar vidas. Esto es realmente criminal lo que está ocurriendo. Está a punto, y lo repito con toda claridad, está a punto de azotarnos la ola de un tsunami, y ahorita deberíamos estar hablando de cómo lo detenemos. Si nos va peor de cómo nos fue a final de año, y parece que así es como está pintando, la situación, si mal no recuerdan, deberíamos estar hablando de, no sé si recuerdan, la gente peregrinando de hospital en hospital, tratando de encontrar una cama, la gente peregrinando, tratando de encontrar un tanque de oxígeno, un concentrador, porque no existía. Queremos saber si el gobierno ya se está preparando para tener suficientes concentradores y tanques de oxígeno para la ola que nos va a azotar aquí. Es decir, en lugar de estar dando historias felices, falsas, de que podemos tener una normalidad cuando realmente la situación sigue siendo muy grave en nuestro país, y hoy por hoy ya se ve que empieza a repuntar. Bueno, doctora, pues muchísimas gracias. Un escenario muy, muy complicado frente a esto que estamos viviendo. Como siempre, muchísimas gracias. Nada que agradecer, al contrario, un placer estar en el programa. Buen día.